El ex ministro de Cultura, Ciro Galvez, se pronunció sobre su decisión de separar a un gran número de escritores peruanos, entre ellos Renato Cisneros, que iban a participar en la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, pues según dijo, no se lamenta de nada, todo lo contrario, se siente alegre. Pues el ex ministro de Cultura, Ciro Galvez, dijo lo siguiente. Cuando usted se bajó del coche, se bajó a varios, Ciro Galvez, se bajó a Renato Cisneros, a Katia Duy, a Jorge Slava, a Cromwell Jara, a Nelly Luna, a Carmen Maquivo, a Karina Pacheco, a Marcel Velázquez, a Gabriela Vines, a todos ellos usted los bajó de la Feria de Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué tomó esta decisión? Sí los bajé porque ellos tienen muchos recursos, todos sabemos, son escritores afamados, pero ahora hay que darle oportunidad a los escritores emergentes del interior del país. Estos señores, Renato Cisneros y toda esa pléyade, son gente muy ilustre, yo los respeto, les reconozco su calidad, pero que vayan pues con sus recursos propios, que no estén sacando 57 mil soles al Estado peruano por cada persona que va allá. ¿57 mil soles le dan acá? Ese es más o menos el gasto que me han informado en el Ministerio, entonces es por eso que el Perú no avanza, no sé, los cabiares han tomado al Estado como su modo de vida para succionar, para vivir. Para vivir de la teta del Estado. Claro, y del dinero que nosotros pagamos, yo pago sumas inmensas. ¿Considera usted que bajarse a varios escritores que tienen muchos amigos cabiares fue su Waterloo? Yo no diría mi Waterloo porque yo estoy fuerte, al contrario, me siento alegre, doctor Renato Cisneros, si usted me está viendo, de que a usted lo he bajado del avión, y ustedes no van a ir, el pueblo peruano está despertando. Erick Chariscaña no va a hogar para ninguna, yo creo que... Pero Gisela Ortiz de repente lo va a volver a subir al avión. Ah, si lo sube ya es problema, pero yo cumplí mi obligación de comenzar a luchar contra la corrupción en el Ministerio. O sea, ¿usted cree que en el Ministerio de Cultura sí ha habido una corrupción? ¿Usted cree que hay escritores que sí pueden pagar su pasaje y que en lugar de que ellos suban y suban a los aviones, usted prefiere darle esa posibilidad a otros escritores que nunca han viajado? Así es. Y mostrar al mundo que somos 55 grupos étnicos diferentes en el Perú, cada uno con su propia literatura, con su propio modo de ser y que cada uno muestre lo que sabe hacer ante el mundo. Pero eligieron de todo, señor Ciro Galvez, perdón, desde bestia hasta maleducado, irrespetuoso, que cómo había bajado a la delegación cuando ya había sido inscrita. Claro. ¿Algo se arrepiente o no? Es que es la primera vez en la historia peruana que los pueblos indígenas estamos teniendo representación en los poderes del Estado. Tras esta declaración, así reaccionaron los cibernautas mediante Twitter. Gracias por ver el video. ¿Y tú qué opinas sobre las reacciones de los usuarios mediante las redes sociales, quienes felicitan a Ciro Galvez por revelar cuánto cuestan los caviares en el Estado? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.